La presidente de FEDEPESAN, Yulio Velázquez, entregó un balance del trabajo realizado en conjunto con la alcaldía distrital para implementar la bioremediación como medida para reducir la contaminación de las aguas del distrito. La bioremediación es un proceso que utiliza organismos vivos como bacterias y plantas para eliminar o reducir sustancias contaminantes en el medio ambiente, en este caso en los cuerpos hídricos del distrito. La implementación de esta estrategia ha sido empleada para combatir el problema de la contaminación y buscar soluciones sostenibles. La bioremediación, por medio ambiente, lastimosamente no llegó la CAS, que siempre hemos extendido la invitación y ayer en una reunión tan importante no llegaron. Y esta bioremediación por medio de esta bacteria que se viene realizando es para bajar un poco los niveles del hidrocarburo para que queden estas bacterias y empiezan a combatirlas, pero es conocer un poco más las áreas donde todavía hay contaminación y está afectando directamente a las comunidades. Durante su intervención, la presidenta resaltó los avances logrados hasta el momento y también mencionó la importancia de este proceso. Sin embargo, también reconoció que es necesario evaluar en detalle los resultados y analizar el impacto a largo plazo. En cuanto a posibles contraindicaciones de la bioremediación en el medio ambiente, Velázquez aseguró que hasta el momento desconocen cualquier efecto negativo o significativo. No obstante, hizo hincapié en la importancia de continuar monitoreando y evaluando los resultados para asegurar la eficacia y la sostenibilidad de este método de tratamiento de la contaminación hídrica. Dentro del área de influencia donde nosotros estamos, pues vienen realizando hace muchos años estos trabajos que en algunas partes, pues quizás ya existe que se ha evidenciado una mejora en el medio ambiente, en la recuperación que vienen realizando. Pero hay otros sectores donde realmente ha llegado hasta tres veces a realizar la labor y se evidencia todavía este tipo de contaminación. Lo preocupante es porque tenemos el caño sanzipentre, que es el caño más importante que tenemos, ya que es la cuna, la incubadora, donde tenemos toda una gran cantidad de especies de peces y esto pues viene siendo también pues afectado. Científicamente no conocemos todavía porque no nos escucharon ayer que esta bacteria lo que le agregan ahí a estos cuerpos de agua contaminados en el momento de que ellos salen y se descargan todos estos líquidos hacia el caño si tiene alguna afectación hacia todo el sistema hídrico. Pues científicamente no nos han informado, no sabemos qué tan amigable con esta especie que son estos productos, de todos modos son químicos, ayer se hablaba que son varios tipos de químicos que estarían pues por un lado mejorando, pero por el otro no sabemos con todo el sistema hídrico. Con la implementación de la bioremediación se espera que se reduzca de manera significativa la contaminación de los cuerpos hídricos del distrito, generando un impacto positivo en el entorno natural y en la calidad de vida de los habitantes.